Sentimentos libres En los brazos tiernos del gran triunfador Fuerte joven, regalón que nadie me quitó Vuelve, madrugadas, que se habrá analizó Un momento dulce que pasó Vuelve, madrugadas, que fuiste el sol Pero el herroi a su hogar volvió A veces me llegan ecos sobre ti Desde el río de la plaza he vuelto a sonreír Suenan las campañas para el vencedor Riman juntos, tierra y cielo Y giran es su olor Vuelve, madrugadas, que se habrá analizó Un momento dulce que pasó Vuelve, madrugadas, donde fuiste el sol Pero el herroi a su hogar volvió Entre ovaciones el herroi se durmió Voila